¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa mujer llegó a mi vida como una estrella que me alumbró. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa mujer llegó a mi vida como una estrella que me alumbró. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!